Hola, hola, hola Bienvenido a un video relajante A S M R En el video de hoy quiero que te relajes mucho Y para eso voy a hacer tus mouse sounds favoritos Para que puedas descansar, para que puedas dormir Para que puedas liberar, liberar, liberar tensiones, preocupaciones Todo aquello que no queremos para ir a dormir Bueno, en realidad no lo queremos nunca Pero especialmente ahora es el momento de desconectar 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 Y estoy aquí para ayudarte Tenemos la fundita de pelo para el micro Y así voy a poder tocar, 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 tocar un poco Y eso te va a ayudar junto con los mouse sounds a relajarte Así que quiero que vayas respirando, respirando, respirando Profundamente Profundamente Y que te vayas deshaciendo esto Solamente En blanco Confía en mi Y vamos a empezar este ASMR Sigue mi mano Sigue mi mano Sigue mi mano Me muevo aquí Y hacemos Me muevo aquí arriba Y Me muevo aquí arriba Abajo Y aquí Y vamos a hacer Con finishes Transcripción Es O No Es No 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 Tum-tum-tum Tup, tip-tup Tup-tup Tup-tup, tip-tup Tup, tup, tup Tup, tup, tup Tup, tup Quiero que te relajes Que te relajes Relájate Relájate Y ahora quiero que sueltes los hombros Así que suelta 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 Tup, tup, tup Tup, tup, tup Tup, 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 tup Tup, 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 tup ¿Qué te parece si hacemos unos mouth sounds pero a la vez toco la otra parte? Ok Tup, tup, tup Tup, tup, tup Tup, tup, tup Tup, tup, tup Tup, 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 tup Allá Qué le es OK bello bella bero bero sh perpendicular ض ran bot ralax cacu, cacu cacu, cacu, cacu cacu, cacu, cacu cacu, cacu cacu, cacu relax, relax 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 tic tac 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 por este ladito tic tac tic tac tic tac tic tac otra vez tic tac 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 ahora quiero que liberes la tensión de aquí 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 tic tac 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 Y aquí me voy llevando pensamientos negativos Fuera y fuera Fuera y fuera Fuera Chas 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 yagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagat y a la hora de aquí y 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 aquí cu 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 Ok, 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 ok Ok, 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 ok... rasca pita 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 pa-da-pa-da-pa pa-da-pa pa-da-pa-da-pa Vamos allá con un poquito de inaudible que sé que te gusta mucho así que espero que lo disfrutes que te relaje y que te dé cosquillitas 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 de la caja y te desas y te desas ¡Suscríbete al canal! 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 calma 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 Déjame relavarte Relajarte Relaja Y respira 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 Yoko Tucut, Tucut Tw Temp Cu... 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 caramel ¿Puedo? Guru 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 cúru, cúru, cúru cúru, cúru cúr, cúru, cúru, cúru coru 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 cor ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? y por aquí 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 Vamos a masajear 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 masajeo masajeo aquí y aquí Like, 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 like... Like, 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 like caro carol 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 car caro, 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 caro... shhh... 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 tru, light chau 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 caro, 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 caro caro, 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 caro caro, 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 caro unider Tür Karu, karu karu, karu karu, cut trailer tocutocu, tocutu tocutocu, tocutu tocutocu, tocutu y por aquí tocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutocutoc Tocotocotoco tic, 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 tic tic, tic, tic tic, tic, tic tic, tic, tic tic, 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 tic te-tac, te-tac rascar, rascar, rascar rascar, rascar, rascar voy a rascar por aquí rascar, rascar, rascar rascar, 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 rascar y por este labito rascar, 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 rascar rascar, rascar y nos vamos otra vez por aquí rascar, rascar, rascar rascar y vamos a ir por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí por aquí Pup, 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 pup. Mis manos, sigue mis manos, sigue mis manos Aquí, y aquí, aquí, y aquí, 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 aquí. Y ahora mira aquí y aquí 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 Y aquí Mira aquí Mira aquí Mira aquí Y mira aquí Aquí Y aquí Aquí Y aquí Mi dedo Mi dedo Mi dedo Mi dedo Mi dedo Mi mano Mi mano Mi mano Mi mano Aquí Mi mano Mi mano Aquí Y aquí Y aquí shup, 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 tic, 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 Tick 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 do-do-do-do do-do turbot Ch-ch-choop. Ch-ch-choop. Ch-chack-chur. Ch-ch-ch-ch. Chaf 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 Y ahora me agredear por aquí Y por aquí Ticotocatico 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 Y cotocatico Y cotocatico Ticotocatico 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 Otra vez Ticotocatico Ticotocatico tic 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 sixн young Ska escut y casi Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom 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 no, 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 no ¡Gracias! gudu 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 crey 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 cre Cre, cre, cre cre, cre, cre Cre, cre, cre Y ahora vamos con un poquito de rasca, 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 rasca... Rasca, que es uno de mis sonidos favoritos y rasca 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 ¿verdad? rasca 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 quita, otro poquito otro poquito otro poquito más otro poco en simple te gustat por la voz te gustat so no activa tu 아닌 pas la tuca, tuca, tuca Toc-toc Y aquí, y aquí Y de aquí, y de aquí Y de aquí, y de aquí Y voy a coger de aquí, y de aquí Y ahora voy a coger de aquí, y de aquí Espero que te haya gustado Que te haya relajado Y nos vemos prontito 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 Pronto Pronto En otro video A S M R Dulces 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 Sueños Descamble Dos Sus